Hola, mi nombre es Marisela Huitrón. Trabajo para Patterson Logistics de Kent Washington por 17 años en el área de receiving. Llegar con una buena actitud, desinfectar el área para empezar a trabajar, deslaquear puertas para empezar a recibir los conductores. Para empezar a recibir, abro la caja para encontrar la lista. Una vez encontrándola, paso a ponerla a la computadora para asegurarme de que todos los productos estén aquí. Una vez imprimiéndolo, saco el recibo para empezar a ordenar mi carro. Estar mi carro para que todo sea más fácil el proceso para hacer PuraWay. Cuando mi carro esté completamente lleno, empiezo a caminar para hacer PuraWay. En este proceso, tomo mi escaneadora, escaneo el recibo de la básquet. Una vez escaneado, voy a la locación que me manda. Chequeo que esté correctamente el número. Pongo el producto en la locación. Asegurarme de que todo esté correctamente para que el cliente esté satisfecho y tratar de que no haya errores. Disfrutar de mi familia y dedicarle a calidad de tiempo. Recibiendo todo correctamente para que no haya errores y el cliente esté contento. Yo soy Marisela, yo soy Patterson, nosotros juntos somos Patterson.